Cuando lejos me encuentres de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Hoy de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Caro Heredia, familia ¡Vamos, Caro! ¡Qué manera de comenzar la noche! Ella fue Caro Heredia Es momento de inaugurar las críticas Empezamos contigo Arturo López Gavito Señor Jaime Camil Se ve usted espectacular esta noche Se lo tengo que decir Muy bien Le agradezco mucho Muy bien, muy guapo Muy adoca la ocasión Caro, mira Te voy a decir lo que pienso Yo creo que es un error del estilo De cómo está montada esta canción Lo mismo que te digo a ti Le digo a varios de tus compañeros Donde la voz está ahí El error para mí fue Cómo fue yendo la canción Me gustó mucho el principio Muchísimo me gustó Pero ya después Hubo unas elevaciones de voz Que eran muy innecesarias Como para demostrar Que sí es el género ranchero Lo que estás interpretando Y ahí es cuando ya me perdiste Y me descolocó muchísimo Sobre todo el arreglo de la canción Me hubiera gustado algo diferente Algo más susurrado Algo más con Más hermoso Me explico Más ad hoc Que fue la apertura del concierto Esta noche Y alguien seguramente dijo Vamos a hacerlo semimoderno Encantador Como para justificar Lo que estamos viendo En materia visual Del arreglo Y ahí es donde estuvo el fallo Ahí está Muchas gracias Arturo Gracias Lola Te ves hermosísima Lola Cortés Adelante por favor Muchísimas gracias Jaime Este Caro Fíjate que no fue Para mí una de tus mejores noches La música ranchera A mi punto de vista Hay que respetar muchísimo Lo que escribió el autor Igual Esos arreglos vocales Que te hicieron No me gustaron nada Y Que el principio de la canción Sabes lo que está diciendo Es súper fuerte Y cuando dice No volveré O sea cuando lo Grita cantado Lo canta gritado Como lo quieras ver Se tiene que escuchar Un vocerrón De una mujer A mi A mi me ponen aquí Que Vicente Fernández Fue al que estuviste escuchando Me habría gustado Que lo escucharas Con Lola Beltrán O con Aida Cuevas De hecho lo estuve escuchando Con Alicia Villarreal Ok Pues ya Ahí estamos ahí En el problema Gracias Cuando escuches música mexicana También para no equivocar Las letras Vete con los primeros Que la cantaron Un Pedro Infante Un Jorge Negrete Un Pedro Vargas Y ya en su defecto Obviamente Lola Beltrán Y la maravillosa Aida Cuevas Va Gracias Lola Muchas gracias Mi querido Espinosa Paz adelante Con tu crítica Por favor Caro Primero Siempre me gusta Decir todas las cosas buenas Que veo en las personas Me gusta mucho eso Porque Creo que uno aporta demasiado Cuando Cuando tú das Una muy bonita opinión Al principio De algo que piensas Lo primero Es que Que galanazo Tienes a un lado Para empezar Hombre Gracias Muchas gracias Jaime Y tú Qué mujer tan bella Tienes también A un lado Pero Mía Pero bueno Nada más Así es La ropa que tienes Esa sábana No sé qué se le llame Lo que hicieron al principio Falda Falda La falda En el rancho Ahí se sábana Aquí no sé Cómo se le diga Falda Pues la tela Esa colgando Está muy grande Y luego me gustó mucho La limpieza Que llevabas en la canción Me hubiera gustado Un poquito más Un poquito más bravía A lo mejor quizás No estás acostumbrada A cantar mariachi Y otra Que esa no es culpa tuya Es el tiempo de la canción Estuvo muy lento Estuvo muy lento Entonces No te ayuda Con la energía Tiene que haber sido Un poquito más aprisa Más Más alegre Pero A mí me gustó muchísimo Felicidades Y bueno Hay que seguir trabajando El mariachi Para que lo puedas Gracias Gracias Muchas gracias Claro No Gracias Después Claro gracias Gracias Héctor ¿Quieres decir algo Héctor? Sí claro Vamos Un poquito a la usanza De mi querido Espinosa Paz Me voy a poner de pie Como es una noche De celebración Queridos críticos Quiero ser muy puntual Con ustedes De una manera muy amistosa No es un concurso De karaoke No es un concurso De imitación No es un concurso Al que ustedes Están acostumbrados A venir Esto es una competencia De una generación Mucho más adelantada Que la de ustedes Hay que respetar Que estos chicos Al momento de Entregarles una canción ¿Qué tiene que ver eso Con la edad? Al momento de entregarles Se refiere a usted De la edad De la edad Ah ya Ya tení Continúo No fue En ningún momento Ninguna de los montajes Lolita Arturo Y Espinosa No fue para nada Imitar Al intérprete original Si ustedes van a juzgar Por ahí Ya estamos mal Es la visión Un segundito Si eres tan amable Además de guapa Este es una visión Absolutamente Nueva Una Una manera de montar Totalmente vanguardista Y totalmente ad hoc A su generación Respetamos Muchísimo Muchísimo La música mexicana Al igual que ustedes Solamente les pido Que por ahí No vayamos Si no Se va a estancar La crítica En algo Que va a ser un sonzonete Se los pido Con mucho cariño Gracias Gracias Héctor Bueno Vamos a Paso tu lugar Muchas gracias Gracias por abrir este concierto Caro Muchas gracias